Hola de nuevo, después de esta presentación tan cutre, voy a subir el primer videoanálisis para el canal de YouTube, un juego retro disponible para la Mega Drive, llamado Teeny Toon Adventures, protagonizado por Buster Bunny. El argumento no puede ser más simple, tan allí Bunny y sus amigos en la universidad descubren una especie de mapa, en resumidas cuentas, os lo voy a resumir porque es un poco coñazo, y el amigo Max se quiere hacer con los tesoros que esconde en el mapa, le inserto el chip a todos los amigos de Bunny, sacando todas las rencillas que hay en este grupo particular. Y nuestro único aliado será el pato extraño este, Gugododo. Bueno, tenemos un juego de aventurillas, de plataformas, típico plataformas. Hay que tener mucho cuidado a la hora de correr porque los enemigos aparecen cuando menos te lo esperas. Como el corajo este no para de correr y de correr, es complicado, hay que estar avanzando y parar, avanzar y parar, y llegar hasta nuestro amiguete, que nos llevará hasta el siguiente nivel. La segunda pantalla, y solo me quedó una vida, que desastre. Ah, no, la tercera, bueno, bueno. Luego los jefes finales serán nuestros amigos, en este caso el revoltoso Dizzy Terremoto. Pero no tendremos que atacarle a él, tendremos que atacar al doctor. ¡Oh, iba a que le eche! Para volver a restaurar su conciencia. ¡Ah, me ha atravesado! ¡Ahí va! Que me cierran. Bueno. ¡Ay! ¡No lo proteges! ¡Oh! Me han matado. Bueno. Ahora sí, cabrón. Entonces, después de haber vencido al científico o doctor, se le caerá el chiporate de magia a nuestro amiguete, y le liberaremos, así como al coyote, al pato plucky, al pato plucky otra vez, versión superhéroe, a Max, en un alarde de egocentrismo, y al cerdito, Hampton Pig. Luego, tenemos también unas ayudas, al recolectar 50 zanahorias, tendremos la ayuda de un ayudante, en este caso del pequeño Chuzzi, pero también de Bip Bip, y de Cordelín. Cada uno hace un invento. ¿Veis? ¿Habéis visto? ¡Ah! También está lleno de trampas el juego, pero os habéis fijado, ¿no? Que al llegar a 50, otra vez, llegar a 50 zanahorias, tenemos disponible una ayuda. ¡Oh! Los bús han salido del infierno. ¡Oh! ¡Epa! ¿Dónde vas tú? ¡Epa! ¡Que te toreo! Están variados los escenarios. Mira, aquí podemos leer en letras hechas por zanahorias, Tini, y en la siguiente pantalla, Tum. No me gusta, no me gusta mucho los movimientos cuando nada del conejito. No está hecho para el agua. Esta pantalla, me acuerdo cuando era chiquitín, chiquitín jugando, que llegaba aquí arriba y me ponía contento. ¡Ay! Ya me terminó la pantalla, pero no, no puedes llegar. Y aquí que te persiguen los pinchos. ¡Oh! Los bús también tienen tela. Y aquí a la Indiana Jones. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ea! Estos mapas, cuando lo jugaba de pequeño, que cayó en mis manos del videoclubo el juego. Es que no llegaba, no llegaba. Agua, me quedaba donde los troncos. Y aquí, que tengo que subir arriba como si no existieran mañana. Tengo que medir muy bien los altos. Ahora, no, pequeño, pequeño. Ahora, grande. Ah, pequeño, mediano, alto, alto, mediano, alto, pequeño. ¡Ay! Le he dado a mediano, me ha comido. Luego tenemos las fases bonus también. Que recolectamos y recolectamos zanahorias. El juego en eso es bastante generoso con el tema de las zanahorias. Aquí tenemos que esquivar. Porque si no, nos devuelve la pantalla. Este es de los últimos mapas, de los últimos mundos. En un barco fantasma. Con rivales cada vez más fuertes, lógicamente. Y con la importancia de tener cuidado con las trampas. Me ha mordido el pene. ¡Oh! Dejarme en paz. Toma. Y... ¡Uf! Yo toma, come. Come suela de pies. Bueno. Si tengo que decir algo del juego, pues... Muy variado, muchos mundos. El control responde bastante bien. Musiquita aceptable. Cansa un poco, pero... Cumple. Y los jefes finales un poquito fáciles, también hay que decirlo. La regla general del juego es bastante fácil. Excepto en algunos momentos. Si me lo llega a pasar, es que... Es fácil, es fácil, es fácil. Y bueno, para algunos saltos hay que ser... ¡Uah! Muy... Técnico, porque es que te atraviesa. Mira qué bonita ahí. Viajando al cielo. ¡Ay! No cojo la lámpara. A partir de ahora, no tengo audio. Tuve un problema con el vídeo. Pido disculpas. Esto que estáis escuchando... El del más F. Tengo mono, tengo mono. A ver si se me quita. Pero bueno, estas son ya las últimas fases del juego. Y el jefe final, que no lo quiero mostrar. Lo que sí voy a enseñar es... A Elmira. Que es una fase justamente antes del jefe final. Y una persecución... ¡Brrr! De cara. Y por muchos corazoncitos que tengas... Si te coge, la has cagado. Y bueno, el final del juego... Es que todos contentos, todos felices... Y Max, que se lleva a una llorera, el pobrecito. Hasta aquí este videoanálisis. Muchas gracias por verlo. Y para la siguiente... Habré aprendido de los errores y habré corregido. Adiós.